Aló, aló, aló galera, hola, parche, hola, parche, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, seguimos en Barranquilla, la casa de la selección Colombia, esperando el match del martes ante Paraguay, partido que hay que ganar sí o sí, si no se gana, olvídate viejo, qué te pasa, diría el doctor Mau en Cali, y bueno, aquí estamos, para hacer las cuentas, cuentas claras, chocolate, espeso, papá, esto se acaba, Quedan cinco partidos para que se acabe esta vaina, cinco partidos para que se acabe esta vaina, qué partidos le quedan a Colombia, cuántos puntos hay que hacer, con cuántos vamos al mundial, con cuántos estamos terceros o cuartos, con cuántos somos quintos y vamos a repesca, y con cuántos nos quedamos por fuera, porque también nos quedamos, nos podemos quedar por fuera, así que vamos a hacer todas las cuentas, con ustedes, junto a ustedes, tiren resultados ahí, los queremos leer, cuántos puntos hace Colombia, Díganos a cuántos cree que llega el conjunto colombiano, si somos terceros, cuartos, vamos directo al mundial, si somos quinto y vamos a repesca, o si no vamos, usted puede opinar, lance ahí su opinión, su comentario, En la cajita, los leemos a todos, un like, si les gusta, y si no, un dislike, nosotros no nos enojamos, y estoy con Cristian Heredia, viejo Cristian, pégate, sí, pégate, yes, pégate, 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 pégate al parchequillero. Patrón parcheros, cordial saludo, Colombia haciendo cuentas a esta altura de la eliminatoria, cuando digamos, estar hablando de un equipo que ya está perfilando la clasificación, no, 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 pero venga Cristian, usted ya también está, con las herramientas que tiene, no, pero el Cristian ya también está muy agrandado, no, agrandado no, los únicos que no hacen cuentas son Brasil y Argentina, por eso, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los demás, hacen cuentas, no, no, no. Meta a Ecuador a la colada de los casi clasificados, ya sacó ventaja, viene sacando distancia, matemáticamente no está, pero vayale sacando distancia, es un equipo que está muy fuerte, es de lo futbolístico. Todavía no está clasificado, y ojo que a Ecuador le toca ante Brasil y le toca ante Argentina, ojo con eso, entonces, para el chorro, dirían las abuelas, para el chorro, pero, pero es que usted está también muy agrandado, o sea, usted pretende que Colombia a esta altura estuviera clasificado, como ya el doctor, no, olvídate viejo que te pasa. Esperando la clasificación, con mayor tranquilidad, con un poco más de holgura, pero no clasificado, es lo que estoy diciendo, con un poco más de holgura. Lo que sí es cierto es que deberíamos tener más puntos, eso sí es verdad, deberíamos estar mejor acomodados. Con un poco más de holgura. Es verdad, porque se han perdido unos puntos, 3-0 aquí en Barranquilla, anti Uruguay, el 6-1, porque es una derrota al fin y al cabo, la cuestión son los goles, la cantidad de goles, listo. Pero ese 3-0 anti Uruguay, ese empate allá en La Paz, ese empate en Asunción, el empate aquí en Barranquilla, ante Ecuador, hay una cantidad de puntos perdidos que tiene, evidentemente, el conjunto colombiano. Todo esto llega gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela, es fácil, rápido, gratis y seguro. Si tiene ya OneFootball, sí, hace rato. Pero hace rato. ¿Y qué tal? No, excelente. Lo tiene todo ahí, ¿no? Todo, si yo me quiero enterar de todo lo que pasa en el mundo fútbol, de lo que pasa en la Bundesliga, lo que pasa en la Liga Española. Ahoritica que estamos en tiempo eliminatoria, lo que pasa en las eliminatorias de África, lo que pasa en las eliminatorias de CONCACAF, lo que pasa en las eliminatorias de Sudamérica. Todo, todo, de todo me entero en OneFootball, una app maravillosa, fantástica, recomendada. Les conviene, vuelvo y les digo en buen tono, les conviene descargar OneFootball a los parcheros a ir en la tribuna virtual del parche del fútbol. Y la pueden descargar totalmente gratis, totalmente gratis, muy fácil. Ustedes en la descripción de este video hay un enlace, pinchan y descargan. O a través del código QR que ven ahí en pantalla, código QR, escanean y descargan. Y tienen la mejor app de fútbol del mundo, como OneFootball, no hay, no hay. Es la mejor app de fútbol del mundo, maravillosa. OneFootball, fantástica. Una berraquera de OneFootball, está uno enterado del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Listo, vamos a las cuentas. Antes, una pregunta para los parcheros y las parcheras. ¿Están de acuerdo con Crisant? ¿Qué es que deberíamos tener más puntos? ¿Qué es que deberíamos estar mejor en la tabla? ¿Qué es que faltando cinco fechas? ¿O estamos en nuestra realidad? Esta es nuestra realidad. Pelear hasta las últimas jornadas. Reinaldo Rueda cuando llegó dijo que esto se definía en la última jornada. Y como va la cosa, es verdad. Vamos a definir la clasificación en Venezuela. Ya vamos encaminados hacia allá. Vamos a definir la clasificación en Venezuela. Y en una plaza donde Colombia para que sume. ¡Ay, es complicado! Que la gente opine. Los queremos leer. Estamos en nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Estamos siendo agrandados. Pretendemos tener los puntos de Brasil y Argentina sin ser Brasil y Argentina. Estamos en nuestro presupuesto. Bueno, hay que pelear y hay que remar hasta lo último. Bueno, opinen. Los queremos leer ahí. Tampoco hasta allá, pero sí algo más de holgura. Digo yo, 22, 23 puntos. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Es que lo que le digo, dos ante Ecuador. Dos más ante Bolivia. Ante Bolivia. De pronto incluso, incluso. Dos más ante Paraguay. Ahí van seis. Seis. Uno ante Uruguay. Por mal que jugáramos, siete puntos. No, ante Uruguay sumamos uno. Entonces hubiera sido dos más. Tenemos en tres. No, no, no. Tenemos 16. No, ante Uruguay acá en Barranquilla. Ah, ante Uruguay en Barranquilla. Ah, no, ya. Y al minuto cinco ya perdíamos tres cero. Tres cero, no. Entonces tenemos unos seis, siete puntos embolatados. Esos siete puntos embolatados más los dieciséis eran veintitrés. No, pues no digamos que los siete. Póngale cinco, póngale cuatro. Esto. Si estaríamos en veinte estaríamos diez. Un poco más de holgura. Evidentemente. Un poco más de holgura. Vamos a hacer las cuentas. ¿Qué le queda al equipo colombiano? A ver, esto es fácil y esto es rápido. ¿Qué le queda al equipo colombiano? Ok. Inicia con Perú. La próxima... No, no, Paraguay primero. Paraguay primero, ¿no? Primero Paraguay. Comencemos por ahí. El partido del... del... del día miércoles. No, del martes, del martes. Qué pena, del día martes, del día martes. Ahí lo puso nervioso. Me puso nervioso. Del día martes ante Paraguay. Luego en enero vamos a enfrentar a Perú en Barranquilla y Argentina en territorio visitante. Luego recibimos en el mes de marzo a Bolivia en Barranquilla para cerrar con Venezuela en territorio venezolano. Esos son los cinco partidos que le quedan a Colombia. Tres de local, dos de visita. Entonces, Paraguay de local en su orden, ¿no? Sí, en su debido orden. Están en su debido orden. Paraguay de local. Perú de local. Perú de local. Argentina de visita. Argentina de visitante. Bolivia de local. Y Venezuela de visita. Listo. ¿Cuántos puntos tenemos? Dieciséis unidades y menos uno en el gol diferencia. Dieciséis unidades. Dieciséis unidades y menos uno en el gol diferencia. Y menos uno en el gol diferencia. Entonces, vamos a empezar a sumarle puntos a Colombia. Que por ese gol diferencia es que estamos perdiendo la casilla con Chile. Vamos a empezar a sumarle puntos a Colombia en realidad. En realidad. A ver, si Colombia enfrentara otra vez a Brasil en Brasil, yo no le sumo puntos. Cero. Porque creo que pierde Colombia. Pero pues con los otros rivales es distinto. En realidad, en perspectiva, ¿no? Estamos perspectivando. Diría la milonga Magnoli. Bien. En realidad de fútbol. Ante Paraguay el martes aquí en Barranquilla. Tres. ¿Sí o no? Tres. Y es necesario tres, ¿ah? Porque de paso le ganamos a Paraguay y nos quitamos un rival directo encima. Básicamente. No, matemáticamente ya lo dejamos de muñeco. Adiós al amigo. Paraguay tiene alguna chancecita. Tiene alguna luz todavía. Tiene que sacar todos los partidos. Pero perdiendo aquí el martes, chao. Quedó de muñeco. Es bueno eso. Porque tendrán que abrirse y tendrán que venir a buscar también el partido, ¿no? Por la última chance que tienen. Una necesidad imperiosa. Si quieren todavía aspirar a una repesca. A una repesca. Bien, entonces, tres ante Paraguay. Sí. Listo. Ante Perú de local, también tres. Tres. Deben ser tres, ¿no? Y de paso, esos dos partidos, y lo hablaba detrás de cámaras con el gran JJ Bermúdez, son para dejar a Paraguay y a Perú de muñecos. Porque Perú en este momento tiene catorce y básicamente también necesita una campaña perfecta. Pierde ante Colombia en Barranquilla y otro que resignaría sus posibilidades de ir a la Copa del Mundo. Listo. Ante Argentina de visitante. Cero. 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 Yo cero. Pongámosle cero, sí, ¿no? Porque es que nosotros a Brasil y Argentina nos churreteamos y no les ganamos. Sí, cero. Pongámosle cero. Cero, cero y una vez. Cero. Un punto sería, a ver, pongámosle cero, pues. No, no, cero, cero. Para no hacernos valios mentales ahí. No nos hagamos. A ver. Listo. Eso ha sido histórico. La inferioridad mental ante Brasil y Argentina que nos cuestan estos partidos. Yo creo que esa es la palabra fundamental. Inferioridad mental. Sí. Desde ahí parte todo. Listo. Entonces, cero. Opinen ustedes. Póngale puntos a Colombia ante Paraguay. Tres, uno o cero. Póngale puntos a Colombia ante Perú. Tres, uno o cero. Póngale puntos a Colombia ante la Argentina. Cero, uno o ganamos. Bueno, póngale. Póngale puntos. Después, ante Bolivia de local. Tres. Ahí sí, tres. Hay que, tiene que ser tres y para cuadrar caja en el gol diferencia. Listo. Que es otro aspecto que le está pasando hoy factura a Colombia. Listo. Y finalmente, ante Venezuela en Venezuela. Espere, espere, hago aquí un corte. Ok. A ver, todavía no contemos el de Venezuela. No. A ver. Páre, 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 páre. Tenemos dieciséis y nueve. Veinticinco. Veinticinco. Yo creo que con veintiséis se puede clasificar. Sí. Yo creo que. Por cómo está la eliminatoria. Empatando en Venezuela. Sí. Empatando en Venezuela, haríamos veintiséis. De hecho. Tendríamos una buena diferencia de gol. Porque hemos mejorado en esas victorias ante Perú y Bolivia. Sí. Mejoraríamos la diferencia de gol. Entonces, haríamos veintiséis y buena diferencia de gol. Yo creo que eso nos alcanza. Mínimo para repesca. Para repesca. Mínimo para repesca. Los veinticinco. Los veinticinco. No, no, no. Veintiséis. Veintiséis. Aunque. A ver, a ver, a ver. Dieciséis. Más nueve. Más nueve. Veinticinco. Veinticinco. Y uno ante Venezuela. Veintiséis. Veintiséis. Y diferencia de gol. Eso alcanza para asegurar repesca. Pero recuerde usted que en las eliminatorias pasadas Colombia se clasificó al Mundial Cuarta con veintiséis. Por eso. Y como está la eliminatoria similar, incluso los veintiséis puede ser para cupo directo. Bueno, por eso. Pero entonces asegura, empatando en Venezuela. Empatando en Venezuela. Ahora, pongámosle victoria en Venezuela, haríamos veintiocho. Dieciséis y doce, veintiocho. Mucho más que adentro. Ahí, ahí vamos, ahí somos terceros o cuartos. Ahí vamos directo al Mundial, ganándole a Venezuela. Vamos directo al Campeonato del Mundo, ganándole a la Selección Vino Tinto. Y póngale que esos manes se la jueguen toda y dejen todo y hagan el partido de sus vidas. Y que el rumón de que vincula a Pekerman sea cierto a la Selección de Venezuela. Y bueno, no, no, no. Que se juegan la vida y que tal y tal y Pascual y listo. Perdemos. Plantamos en dieciséis y nueve. Veinticinco. Veinticinco y diferencia de gol. Y toca ver la diferencia de gol. Ahí tocaría mirar para Repesca. Ahí la Repesca queda en signo de interrogación. Perdiendo ante Venezuela en ese escenario que hemos planteado. Porque llegaríamos con veinticinco y diferencia de gol. Entonces, la Repesca ahí se embolataría, ¿no? Queda en signo de interrogación. No es que se embolate o ya quede muy lino. Queda en signo de interrogación. Lo mejor, según las cuentas, es ganar los cuatro partidos. Ganar los tres de local. A Paguay, a Perú y a Bolivia. Ganarle a Venezuela en calidad de visitante. Descontando ese partido ante Argentina. Hacer un total de veintiocho. De veintiocho. Con veintiocho clasificamos al Mundial. Con veintiocho clasificamos al Mundial. Usted dice que con veintiocho. Si se nos chispotea, directo. Directo. Veintiocho, directo. Si se nos chispotea en Venezuela y empatamos, podríamos hacer veintiséis. Y con veintiséis creo que aseguramos la Repesca. Yo me animaría a decir, Patrón, que incluso con veintiséis y un buen gol diferencia, podría estarse asegurando cupo directo. Puede ser. Porque hay muchos partidos de rivales. Pasa que yo voy a los mínimos. Yo voy al ras contra. Usted va al ras. Y a la fija. Porque creo que con veintiséis y gol diferencia, es decir, ganándole a Paraguay, Perú, Bolivia y empatando ante Venezuela. Más perdiendo ante Argentina. Más perdiendo ante Argentina. Hacemos veintiséis, gol diferencia. Y ahí aseguramos Repesca. Ahí ya la Repesca está asegurada. Usted dice mínimo Repesca con veintiséis. Sí, la Repesca está asegurada. Puede ser evidentemente. Puede haber un escenario en el cual con esos veintiséis y más diferencia. Clasifiquemos. Clasifiquemos directo. Pero la aseguramos de uno. La aseguramos de uno. Ahora, ganando los cuatro, veintiocho y listo ya. Ganando los cuatro, veintiocho y listo. Yo le dejo ahí ese pequeño ítem, ¿no? Que con veintiséis y gol diferencia se puede ir al Mundial. Sí, sí, sí. Y va a ser importante. Incluso, ¿qué le parece si analizamos más allá lo del tema de hacer el ejercicio matemático con el resto de los equipos? Lo vamos a hacer. Los pronósticos, sí. Los pronósticos. Sí, lo vamos a hacer con todos los equipos de Ciudad de América. Porque estos videos los ven en Perú, en Uruguay, en Ecuador. Hay mucha gente de Ecuador. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio ya con todos. Sí. Poniéndole puntos, los puntos que creemos se pueden ganar. Exactamente. Los puntos que creemos se pueden ganar, les vamos a poner puntos. Así que ese ejercicio también lo vamos a hacer con Cristian Heredia, con el pibe, con el popular Carepollo, con el JJ Beltrame también y con todos ustedes los parcheros. Naturalmente. Opinen. Tiren cuentas. Ahí los queremos leer en la caja de comentarios. Cuentas claras. Chocolate espeso. ¿Con cuántos vamos al Mundial directo? ¿Con cuántos aseguramos repesca? ¿A quién hay que ganarle? ¿Con quién se pierde? ¿Seguiremos perdiendo ante Argentina? ¿O les ganaremos? ¿Ah? Opínen. ¿Venezuela? ¿Papita para el loro? ¿O es mejor irá ya clasificados? Bueno, opinen. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado. Si no, un dislike. Descarguen OneFootball. Muchas gracias, viejo Cristiano. Patrón. Siempre en la jugada con la selección. Aquí en Batlanquilla. Pasándola. Delicioso. Con una canícula espectacular. Y sufriendo. Con esta calculadora en la que nos tiene inmersa la selección Colombia. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chau, chau. Sí. Chau, chau. Chau, parche. Chau. Chau. Chau, parche. Chau.